Aquí andamos de Culacán, soy Compa Marjust y sus aliados de las composiciones de mi compadre Zafni Y cálese viejo Y arriba la vaga compadre Compa Saúl Y el morrillo que odiaban ya cambió Sigo siendo un malandro pero con un billetón Hoy me ven en buenos carros, la moneda se volvió Ahora de por agua y buena me verán por cantoflor Siempre fui la oveja negra pero ahora todo cambió Me decían alucinado pero ya vieron que no Ahora sí toda la gente de mi lado se volvió Empecé a enviar mensajes que es ahora como estoy Aunque mucha gente me tiraba y me daba pa' abajo Seguí mi camino, no me raje y le quema el vergaso Aunque falta camino, hoy todo pinta mejor Antes andaba pata, ahora tengo un rubicón Sigo siendo un desmadroso, la escuela no me gustó Ahorita sin presumirle gano más que el que estudió Hasta el profe de mi escuela, de mis sueños se burló Hoy me ven alivianado, ya vieron en dónde estoy Antes no me daba locos, ahorita todo es mejor Ahora me verán vestido en ropa de diseñador Hoy cortamos Gucci Prada, soy La Roca y Cristian Fior Puro Franklin azulito es lo que cargo en el bolso Aunque mucha gente me tiraba y me daba pa' abajo Seguí mi camino, no me raje y le quema el vergaso Aunque falta camino, hoy todo pinta mejor Antes andaba pata, ahora tengo un rubicón Ay, quedamos un rubicón Ay, quedamos un rubicón La Roca y Cristian Fior